Se lo manda al Departamento de Presupuesto del Museo. Ya no financiarán mi proyecto. Y esto es culpa de Frank, su excompañero. Pero el Dr. Gayle no le ha dicho al comité que renunció al proyecto Bolt porque creía que controlar los rayos era muy peligroso. Si tuviera los planos del láser que hicimos, aún... aún tendríamos un proyecto. ¿Y por qué no recupera esos planos? No lo sé. Tal vez tenga razón. No lo sabrá si no lo intenta. Doctora Lara, ¿qué se le ofrece? Quiero que me dé los planos para terminar el ionizador de plasma. Sé que los tiene en su disco duro. No. El proyecto Bolt es muy peligroso. Y si no puede ver eso, solo me deja una opción. Borraré el disco duro entero. Así nadie accederá a los planos. Entonces no me deja otra salida. ¡Disco duro! ¡Ahora! ¡Baje esa botella ahora! ¡No hasta que tenga lo que quiero! ¡No! Se lo dije. Controlar los rayos es muy peligroso. ¡Dámelo! Es increíble que el Dr. Gayle temiera que esto no funcionara. ¿No haremos pruebas primero? Ten un poco de valor. Si sabes que puedes controlar los rayos... ¿Por qué esperar? La doctora Beatrice Lord trabajaba en el proyecto Bolt, que intentaba controlar la energía de los rayos, hasta que retiraron los fondos esta mañana. Debe ser ella. Funciona. Va a electrocutar a toda la ciudad. Suenas igual que mi excompañero y les demostraré que se equivocan. ¿Cómo paro la tormenta? ¡Acabas de arruinar el trabajo de mi vida! Peppa, oye, comprendo su frustración. ¿Quiere que lo hable mucho? ¡No! Lo lamento mucho. Quería experimentar con los rayos, pero como sobrecargué la tormenta, solo seguirá creciendo. Si tuviéramos un ionizador negativo, podríamos evitar que la tormenta siguiera creciendo. ¡Ten cuidado! Ahora veamos la tormenta que queda. ¡Fainy! Si Supergirl la rodea, ¿qué probabilidad hay de crear una función inversa para dispersar? De acuerdo, estará más segura ahí adentro. ¿Ahí? Sí. Vamos.